El presidente Andrés Manuel López Obrador pronóstica que los recorridos de prueba del Tren Maya comiencen en julio del 2023 para poder cumplir con la agenda e inaugurarlo a finales del próximo año. El pasado lunes en la conferencia matutina López Obrador explicó que para el mes de junio deben de estar listos los vagones fabricados en Hidalgo para poder iniciar los recorridos de prueba en ciertos tramos. La ruta de pruebas se está planeando en tramos electrificados y ya en etapas finales de la construcción. Las rutas Mérida Cancún y Tulum Chetumal son las más viables para comenzar con las pruebas. Las autoridades federales prevén que con los vagones que recibirán en el primer semestre del año y con los seis trenes de pasajeros con los que ya cuentan, en diciembre podrían recorrer toda la ruta del tren. En todos los paraderos ya se encuentran en construcción diversos hoteles así como parques naturales para poder brindar una experiencia diferente al usuario y poder entregar todo en tiempo y forma. Para finalizar el presidente Andrés Manuel reveló que los hijos del fallecido empresario hotelero Julio Verdegué quieren donar 500 hectáreas de manglares para un parque natural y ya se encuentran en pláticas para poder aceptar la donación. Informo para Donutivision, Pepe Erguin.